Ros González Cumbia, como siempre de la buena Y toda la mixteca purana, bailando cumbia Ángel Hernández, que suene ese acordeón Cumbia, como siempre de la buena Y toda la mixteca purana, bailando cumbia Para todos los seguidores de Los Ángeles y Nueva York Y así suena la guitarra de Ros González Y así la bailan en Santa Clarita la Bella La Piedra Santa Vaya, vaya Lo hace de la mixteca en acción ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Y se va